¡Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la mazmorra de Pacheco! ¿Habéis visto lo que es esto? Cooperación. Cuenta gente, pues. Iba a decir, ya casi no entramos, habrá que echar a alguien. Las grandes mentes de la mazmorra de Pacheco y nosotros, pues nos hemos unido aquí para hacer este top de juegos cooperativos, que además ha tenido un montonazo de votos. Sí, muchas gracias por esa colaboración. A todos los que hemos votado. Ha sido más de 500 votos en YouTube, en Twitter también ha habido unos 100, 200 y algo, lo cual nos damos la gracia, vamos. A mí me encantan los juegos cooperativos, sobre todo porque así, si pierdo no me enfado tanto, porque es contra la máquina y no se puede reír de mí. Y se disfruta del juego, se disfruta del camino. Y siempre le puede echar la culpa a un compañero. A mí me gustan los juegos cooperativos, son mis favoritos. Así que, vamos a empezar. Venga, en el top 5, según... Y en el número 5... Otros canales ponen insertos ahí digitalizados. Este es nuestro diserto. Nada. Diserto, de hecho. Está en el número 5, está el descen, segunda edición. Y la gente también ha querido votar que incluyamos la app de jugar cooperativo. Sí, pues ya sabéis que ha salido hace relativamente poco una aplicación para poder jugar en modo cooperativo sin usar un señor oscuro todos, o sea, los cuatro jugadores contra la máquina. Así que eso también nos lo han nombrado una vez que han hecho las votaciones, porque es verdad que es muy interesante. Vamos a intentar probarla también cuando tengamos tiempo, porque la verdad es que nos hace también mucha curiosidad eso. Sí, con la campaña que os prometimos, por ejemplo, hace un montón de tiempo. ¿El 4? ¿Quién desea? El 4, va, yo también. Vaya, no puedo callarte. Bueno, pues el número 4 es el... Heldritch Horror. Heldritch Horror, ¿vale? Un cooperativo contra Chulu y sus amigos. Exacto, otro de esos juegos tan chulos, que tanto nos gusta, que nos permite jugar hasta 8 jugadores, incluso en modo solitario, contra las fuerzas primigenias. También, como he dicho un poco, el de los datos, ahí tengo mi central de datos. El Arkhan Horror también hace muchos datos, pero no llega ni mucho. Muchos votos, no muchos datos. La evolución del Arkhan parece ser que sí que gusta más a la gente. Muy bien, en el top 3, el Pandemia. El Pandemic, como lo queráis llamar, el Pandemic Legacy también se ha mencionado, algo menos que el Pandemic, no sé si igual algunos ya lo intuíais dentro del saco, y bueno, se han recibido bastantes puntos y... De hecho, es un juego que tiene muchísimos top, o sea, es raro el top de juegos cooperativos en el que no aparezca el Pandemia, es un Atlético Clásico revitalizado también con el modo Legacy. Exacto. Está súper chulo. Bastante bien. El Pandemia nos está gustando la campaña de Legacy. Menos de la última misión. Menos de la última misión. Así que el número 2, antes de cagar el colegio... Es el Imperio a la Solta. ¡Wow! El Imperio a la Solta. Que es una súper campaña que tienes. Vamos a deciros... Vamos a deciros un secreto. Acabamos de grabar la última misión del Imperio a la Solta. De hecho, por eso estamos derretidos. Sí, sudamos muchísimo. Le damos una ducha a todos. Yo estoy llorando todavía. ¡Ducha, chichas! Bueno. Y bueno, pues... Sí, a mí me gusta muchísimo. Nos ha gustado mucho. Yo lo estaba diciendo, que me lo he pasado pipa con la campaña. Muy divertido. Y el resultado. Es lo de menos. Ya por el primer vídeo, que hay un momento en el que no nos podemos parar de reír. De lo divertido que se lo juega. O sea, a lo mejor tenéis que darle flash formar un poquito, pero... Pero lo encontréis. Pero bueno. Y bueno, pues el Imperio a Sol, ¿no? ¿Algo que quieres decir? Hay una campaña. Que a mí me gustó mucho, pero estoy muy frustrada con mi vida de no Jedi. Sí, la verdad es que el personaje de la Jedi al final... Era, cógetelo, cógetelo, que lo te va a inmular un montón. Pero la verdad es que su habilidad para pasar por encima de la gente... O sea, bueno, por lo menos tres misiones. No es un vídeo. Comentar que intentaremos, ¿no? O sea, seguir con sombras gemelas. Ya veremos a ver. Lo vamos a intentar. O al menos alguno. Bueno. Sí, está bueno. Habrá cambios, habrá cambios. Habrá cambios, sí. Y el número uno, el juego que ha ganado en el top de cooperativos, porque vosotros y vosotras lo habéis querido, es el Zombicide, pero el Black Plague, ¿vale? O sea, era la nueva versión de Zombicide, la versión medieval. Qué mola montar porque hay un enano. Qué mola montar. Ya con eso ya. Ya, sin un saludo. Saludos a Krom. Si hay un enano, ya mora. Y pues eso. Es la versión medieval, la versión Dark Souls de Zombicide. Y pues sí. Un poquito más fácil que Dark Souls. Y bueno, pues eso es lo que más ha gustado. Los Zombis medievales. Unos Zombis que hagan el medievo con tu... Bueno. Sí. Ha sido una combinación perfecta la de juntar algo que gusta tanto como los Zombis y algo que gusta tanto como los medievales. ¿A qué se me ha ocurrido? ¿Qué juego? Estoy intentando meter paja para que no caigan en el chiste. Bueno. También decir que para los que no consideréis que este tipo de juegos es el Imperial Assault, el Zombicide y demás, pues no es cooperativo. El Imperial Assault, sí. El Imperial Assault es el que alguna gente... El Imperial Assault, el Descén. Bueno, el Descén ahora es cooperativo. Bueno, para los que no consideréis igual este tipo de juegos, comentad también que, bueno, aparte del Pandemic Legacy... Menciones sonoríficas, los wannabee. Venga, va. Los wannabee. Tenemos el Death of Winter. El Robinson Crusoe. A mí también me gusta el Death of Winter. El Robinson Crusoe, un juego que tiene su buen junio. Ah, pero que está chulo. De hecho, era una persona que ha dicho, mira, teo, lo he tenido que vender porque no lo entendía. No, no es difícil, es solo que te tienes que acordar de todo. Sí. Pero bueno. Venga, seguimos. Bueno, la isla prohibida también del... Clásico. Clásico también de Pandemia. Y también en el rescate, incluso en la Furia de Drácula, también. Está por ahí a... Bueno, pero ese también sería de los que hay. Pero por eso digo que hay. Pero bueno, pero sobre todo el rescate. El rescate que también es otro clásico. ¿Hay un juego de bomberos? Sí. Es un juego de bomberos. Yo quiero jugar a ese. No me preocupes. Venga, ya cámaras. Mis videojuegos favoritos son los de bomberos. Ir apagando juegos. ¿Sus videojuegos favoritos son los de bomberos? Pero yo no... Pero yo no... Ya sé que existía uno. Sé que existía uno. Yo solo sé dos. Y era con malo de narices. Sí, pero a mí me gusta ir apagando el fuego. A la cámara ya sabéis algo de ella que nosotros no sabíamos. Si queréis conquistarla, quemar su casa. Ir ahí con el agua. ¿Queréis la chica que si veo un tío en vestido bombero se vuelve loca? No, a mí lo que me gusta es apagar el fuego con la manguera. El bombero en sí me da todo igual. Seguimos grabando. Ya sabéis cómo podéis hacer feliz. A ver. Pues nada. Eso es la cooperación. Alguien quiere apagar el fuego con la manguera y los otros incendian su casa. Eso es lo bonito de la cooperación. Así que gracias por la vuestra y por tantos y soportos. Vosotros sí que habéis cooperado y vosotras para que esto sea el propósito que es siempre. Así que nada. Nos veremos en el próximo top. Adiós. Adiós. Que top más bonito. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.